¡Hola, hola! Yo soy Nomi. Yo soy Gonzalo. Y esto es... Un Más de Mexicanizados. Están todos bienvenidos a un video más. Muchísimas gracias a ti, personita hermosa, por estar junto y uno de nosotros y por ser parte de esta pequeña y gran familia de Un Más de Mexicanizados. Como al igual no olviden que para nosotros es más que una linda tradición de nuestros videos poderlos saludar. Así que si ustedes gustarían un saludo para un próximo video, no olviden comentar en la partecita aquí abajo un corazoncito de cualquier color o haciéndolos saber a todos un comentario o dejarnos alguna sugerencia. No olviden que también en nuestra cajita de descripción dejamos todas nuestras redes sociales donde podrán seguir sugiriendo unos videos para reaccionar y demás, como también el link del canal donde podrán encontrar el video de la reacción del día de hoy. Así que sin más preámbulos, el día de hoy vamos a reaccionar a un video titulado A la historia oscura de México para el mundo. Y hoy te hablaremos de los capítulos más negros de la historia de nuestro país que se encuentran vetados y que poco se habla de ellos. Cada uno de ellos tiene una razón particular del por qué se volvieron tabú, ya sea para no enaltecer a algún villano de la historia oficial, para no manchar la imagen que nos han hecho creer de ciertos héroes de la patria o para no perjudicar al partido oficial que nos gobernó durante más de 70 años. La manipulación de la historia o el ocultamiento de hechos importantes lamentablemente ha sido una práctica sistemática en nuestro país. En todo el mundo. Es muy difícil conocer lo que en realidad sucedió en algún momento en particular. La única manera de hacerlo es comparar diversas opiniones de los pocos autores que hay y reflexionar qué pudo ser lo más probable o quién pudo tener la razón. Para elaborar este video nos encontramos con este problema. Pero al final logramos el producto que esperamos te resulte interesante. Sin más por agregar... Es que siempre hay dos razones. ¿Listos? ¡Comenzamos! Siempre va a haber uno que quiere tener la verdad y otro que no. Claro, o sea, hay dos versiones diferentes. Número uno. El primer intento de independencia de nuestro país. Aunque muchos creerán que el primer movimiento para conseguir nuestra independencia de España fue el de don Miguel Hidalgo, esto no es correcto. El primer movimiento independentista de México ocurrió 245 años antes que el de 1810 y fue liderado ni más ni menos que por los hijos de Hernán Cortés. Especialmente por Martín Cortés Zúñiga en 1565. Desde 1563 se dio en la Nueva España un movimiento para evitar que fueran abolidas las encomiendas y para que la colonia tuviera más independencia. Martín Cortés Zúñiga junto con sus hermanos Martín Cortés el Mestizo, hijo que tuvo Cortés con la Malinche y Luis Cortés Zúñiga encabezaron este movimiento. Martín Cortés llegó a insinuar la independencia de la Nueva España originándose una sublevación en 1565 por la cual se quería coronar a Martín Cortés como rey de Nueva España. Sin embargo, la sublevación fracasó y los principales cabecillas fueron arrestados. En julio de 1566 los tres hermanos Cortés fueron detenidos. Todos fueron condenados a muerte. Sin embargo, el nuevo virrey don Gustavo de Peralta salvó a los hermanos, no así al resto de los implicados. Martín Cortés Zúñiga fue enviado a España en 1567 en donde fue enjuiciado y desposeído de sus bienes, los cuales eran bastantes. Fue desterrado a Olán en Argelia. En 1574 fue aflisteado junto con sus hermanos por lo cual pudo regresar a España. Aunque se le prohibió volver a la Nueva España pues temían que quisiera encabezar un nuevo movimiento independentista. Cuando Hernán Cortés llegó a tener un gran poder en la Nueva España entre 1524 y 1526 fue acusado ante el rey de querer independizarse de España ya que tuvo una política económica muy positiva para México impulsando industrias, minerías, comercio y muchas otras cosas que le daban gran autonomía a la provincia. Por esta razón el rey de España fue dando marcha atrás a todas las políticas de Hernán Cortés ya que en la península ibérica querían que la economía de México dependiera totalmente de la de España. Si la política de Cortés se hubiera seguido México se habría independizado de España mucho antes. Pero ¿por qué nunca se habla de este capítulo de la historia de nuestro país? Pues porque nos han enseñado que Hernán Cortés es uno de los grandes villanos de la historia de México. Sí, claro. Entonces, reconocer el cariño que tuvo Cortés a la Nueva España sería acabar con este mito del despiadado conquistador que vino a terminar con la buena armonía con la que vivían las culturas prehispánicas en nuestro país. Y por lo tanto, tampoco se le reconoce el intento que encabezaron sus hijos por querer independizarnos. Número 2 El Imperio de Agustín de Iturbide Otro de los capítulos negros que la historia oficial se ha encargado de vetar es el referente al primer imperio mexicano encabezado por Agustín de Iturbide. Tanto es el odio que sus detractores han sembrado alrededor de la figura de Iturbide que han logrado manipular la historia de nuestro país a tal punto de volverla completamente contradictoria. Pues se minimiza el papel central que jugó Agustín de Iturbide para lograr la independencia de México. Pues en los años previos a 1821 prácticamente había extinguido todos los movimientos insurgentes a lo largo del territorio mexicano y tan solo quedaban unos pocos en el sur del país y es ahí donde sus principales cabecillas como Vicente Guerrero literalmente se la pasaban más tiempo escondidos en las espesas sierras de la región que en el campo de batalla. Para ser breves los realistas ya tenían ganada la batalla fue Iturbide quien supo mover las fichas voltear a los principales líderes del ejército para venderles la idea de que todos ganarían con la independencia de España. Por supuesto que después la ambición y el poder lo terminaron cegando causando que quisiera comerse todo el pastel él solo y por eso toda la animadversión que existe a todo lo que huela a Iturbide. Durante el imperio de Iturbide México tuvo su mayor extensión geográfica esto se debe a que se anexaron las provincias que simultáneamente habían declarado la independencia con respecto a España. Las fronteras de México incluían California México y Texas por el norte y todo el territorio centroamericano hasta Costa Rica por el sur. La superficie total llegó a ser de casi 5 millones de kilómetros cuadrados. Después de el imperestado y su exilio en Europa había muchos mexicanos que deseaban su regreso pero los principales líderes políticos de la época lograron que en 1824 Iturbide fuera declarado traidor y enemigo público del estado. Y al parecer ese decreto sigue vigente hasta la fecha pues se han censurado muchos capítulos de la independencia donde Iturbide se muestra como héroe. Quizá el más absurdo de todos y el que nunca podré entender es que México sea el único país donde se celebre el inicio del movimiento para independizarse y no la consumación o cuando por fin se logra esa independencia. Pero claro si se celebra la consumación del México independiente se debería gritar más Viva Iturbide o Viva Guerrero en lugar de los Viva Hidalgo o Viva Morelos y eso generaría dolor de estómago para muchos. Número 3 El tratado McLean Ocampo que estuvo a punto de cambiar la historia un capítulo polémico que ya habíamos abordado en otros videos es el impacto que pudo tener de haber entrado en vigor el tratado McLean Ocampo que fue firmado el 14 de diciembre de 1859 entre Robert McLean enviado especial del presidente Buchanan y Melchor Ocampo secretario de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano de Benito Juárez quien lo ratificó pues Juárez obtuvo del tratado 2 millones de pesos y la captura de la escuadrilla fletada en La Habana por el gobierno de Miramón El tratado nunca fue aprobado por el Senado de los Estados Unidos y por eso nunca logró consolidarse pero aquí en México ya se contaba con todas las autorizaciones requeridas para su aprobación pero ¿en qué consistía este polémico tratado que no nos lo enseñaron en la escuela? Pues concedía a los ciudadanos y bienes de los Estados Unidos derechos de tránsito a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec El gobierno mexicano se comprometía a no imponer derechos a las mercancías estadounidenses que transitaran por el Istmo salvo las dedicadas a consumirse en México además concedía libre tránsito de tropas abastos y pertrechos de guerra de los Estados Unidos por el Istmo de Tehuantepec entre el puerto de Guaymas y Nogales en el estado de Sonora previo aviso a las autoridades mexicanas también cedía a perpetuidad el derecho de paso entre las ciudades de Camargo o Matamoros por la vía de Monterrey hasta el puerto de Mazatlán finalmente estipulaba que a manera de compensación por las rentas que el gobierno mexicano perdería por semejante acuerdo recibiría 4 millones de pesos la mitad de los cuales se pagarían al firmar el tratado dinero que efectivamente puso McLean en las manos del gobierno mexicano su firma fue como reconoce Fernando Iglesias Calderón imprudente y desacertada de haberse ratificado por el Senado de los Estados Unidos hoy tendríamos varias franjas dentro de nuestro territorio como derecho de paso para los americanos seguramente Benito Juárez sería el traidor vendepatrias pero tuvo mucha suerte número 4 las huelgas de Cananea y Río Blanco a principios del siglo XX dos huelgas de extraordinaria importancia marcaron la historia del origen del movimiento obrero mexicano y aunque son mencionadas de manera ligera en la educación pública nunca se dimensiona la importancia real y el contexto de dichos movimientos durante la dictadura porfirista se prohibió a los trabajadores que formaran organizaciones o iniciaran cualquier revuelta o manifestación para defender sus derechos laborales castigándose con multas e inclusive prisión a quienes desobedecieran no obstante esta prohibición en junio de 1906 en el estado de Sonora trabajadores de las minas de Cananea hicieron estallar una huelga contra la empresa Cananea con Solidated Copper Company propiedad de un colonel estadounidense llamado William C. Green por salarios más altos y trato igualitario para los trabajadores mexicanos que en comparación con los empleados norteamericanos padecían discriminación varios trabajadores perdieron la vida y otros fueron heridos o los trabajadores estadounidenses atacaron con armas de fuego a los huelguistas mexicanos y estos respondieron atacando a pedradas en protesta por estos actos Green acudió al consul estadounidense quien pidió apoyo al gobierno del vecino estado de Arizona en respuesta a su petición se envió un grupo de rangers para controlar la situación así el 2 de junio estos entrarían armados a territorio mexicano para perseguir y atacar con el apoyo de la policía rural porfirista a todo huelguista que opusiera resistencia pese a esta situación al año siguiente otra importante huelga estalló en enero de 1907 en la región de Orizaba en el estado de Veracruz trabajadores de las fábricas textiles de Río Blanco de la mayor fábrica del porfiriato en este rubro también perteneciente a extranjeros se pusieron en huelga por las malas condiciones de trabajo a que eran sometidos entre las que se contaban jornadas de 12 horas salarios sometidos a multas y control sobre las actividades que realizaban los trabajadores soldados del décimo tercer batallón dispararon contra la multitud donde había mujeres y niños no existe un registro exacto dado que las cifras correctas fueron ocultadas por el gobierno porfirista federal y el gobierno estatal cuyo gobernador había sido nombrado por Díaz pero se estima que entre 400 y 800 obreros perdieron la vida durante las dos noches que duró el movimiento algunos testigos vieron plataformas de ferrocarril con decenas de cuerpos amontonados incluso el malestar generado por la postura de Porfirio Díaz en favor de las empresas extranjeras durante estas dos huelgas fue un detonante para el inicio de la revolución mexicana estos dos movimientos nos dejan claro como los gobernantes mexicanos siempre terminan favoreciendo a los intereses extranjeros por encima de las necesidades de los con nacionales situación que se repite hasta la fecha como lo sucedido recientemente en las maquiladoras ubicadas en la frontera de nuestro país Número 5 La Cristiada quizá el capítulo más oscuro del que menos se habla y que muchos mexicanos siguen sin entender los motivos y su abuela participó como la cristiada la guerra cristera duró de 1926 a 1929 fue un enfrentamiento armado sangriento donde lucharon los que se conocieron como cristeros contra las políticas de intolerancia religiosa promulgadas por el gobierno de Plutarco Elías Calles el padre fundador del PRI Calles guardaba rencor contra la iglesia católica porque en su opinión apoyaron a Porfirio Díaz durante su largo mandato y por eso aprobó duras medidas en contra de la iglesia como expropiación de bienes así como la aprobación de la ley Calles la cual buscaba reducir el número de sacerdotes restringir la realización del culto religioso aminorar las libertades de los creyentes y prohibir la manifestación de fe fuera de los hogares sin embargo con lo que no contaba el gobierno era con la fe y el valor de todos los católicos protestantes y hasta los no creyentes los cuales estaban dispuestos a levantarse en armas para conservar su libertad de ser y de creer aunque cabe mencionar que los cristeros no solo fueron víctimas sino también victimarios pues al enfrentarse contra los militares no tenían piedad alguna según el historiador Luis González y González el saldo aproximado al final de la guerra fue de 250 mil pérdidas humanas la guerra terminó cuando el episcopado y el gobierno se pusieron de acuerdo en 1929 pero al ser un arreglo solo de los de arriba muchos de los involucrados o quienes sufrieron las consecuencias no quedaron conformes se produjo entonces una segunda cristiada durante el mandato de Lázaro Cárdenas pues Calles antes de terminar su gobierno había instaurado la educación socialista la función desaprobada por los creyentes durante este periodo maestros desarmados se encontraron entre los principales blancos de los cristeros los maestros rurales fueron quienes más sufrieron las consecuencias pues a muchos les cortaron las orejas como resultado a dichos maestros se les conoce como maestros desorejados el movimiento perdió fuerza entre 1936 y 1940 pero de este segundo movimiento poco se habla para no afectar la imagen del tata Lázaro Cárdenas el movimiento tuvo tanta relevancia a nivel internacional que el gobierno estadounidense presionó al mexicano para llegar a las negociaciones que pusieran Flynn al conflicto pues temían que se iniciara uno al interior de su país inspirado en los cristeros mexicanos además el Vaticano a través del Papa Pío IX publicó la encíclica en septiembre de 1932 dedicada a criticar las políticas de los gobiernos de México en un acto poco común por parte del Vaticano los otros dos casos conocidos son la encíclica en contra de la Alemania nazi y la Italia de Mussolini Número 6 Tratelolco y el movimiento estudiantil de la historia Finalmente el capítulo negro más reciente de la historia de nuestro país es el movimiento estudiantil de 1968 durante muchos años estuvo vetado hablar de este tema pero gracias a la transición democrática que se ha logrado en el país ha existido una mayor apertura para publicar los expedientes secretos del 68 en esa época la policía mexicana tenía fama de cometer abusos pero la agresión a los estudiantes fue excesiva el grupo antimotines de la policía capitalina conocida como cuerpo de granaderos perseguía a los jóvenes hasta las escuelas donde buscaron refugio y también allí agredió alumnos y profesores que impartían en clase el méxico del 68 no se entiende si no se comprende el contexto del gobierno opresor que disolvía cualquier manifestación con el uso de la fuerza la gota que derramó el vaso fue cuando el ejército ocupó las instalaciones de la unam y el instituto politécnico nacional incluso el rector de la universidad nacional javier barro sierra renunció en protesta de la invasión a la autonomía universitaria pero lo ocurrido el 2 de octubre de 1968 cambió el país para siempre ese día se había convocado una marcha de protesta que partiría de la plaza de las tres culturas en Tlatelolco cientos de soldados rodearon el sitio cuando los estudiantes anunciaban que se cancelaba la caminata para evitar la violencia inició una balacera contra la multitud 50 años después aún no está claro quién disparó primero y cuántas víctimas hubo ese día lo que sí está claro es que México no volvió a ser el mismo wow bueno sin duda muchísimas cosas que contar como siempre mencionamos siempre a veces va a haber dos pensamientos va a haber dos puntos de vista entonces a veces está bueno pues poder escuchar las dos versiones para pues también poder tomar una conclusión en común y por ahí pues ir viendo qué pasó realmente no exactamente o sea es bueno aprender a escuchar aprender a oír aprender a respetar por más que nosotros no estemos de acuerdo por respeto a la otra persona porque por ahí puede ser nuestro padre o nuestro hermano hay que aprender a escucharlo y a respetarlo porque somos seres humanos e incluso en las relaciones siempre vamos a tener puntos de vista opuestos y eso nos hace a crecer y encontrar un punto de vista común claro por ahí siempre como bien nosotros les decimos o al menos en nuestra experiencia no nos cerramos a una misma versión de las cosas hablando en cuestión general ya sea desgraciadamente a veces los temas que son de mayor controversia como la política religión etc etc nosotros nunca nos cerramos sino todo lo contrario a pesar de que nosotros tengamos un estilo de creencia o tengamos un estilo de pensamiento escuchar otro punto de vista escucharlos a ustedes leerlos a ustedes saber qué opinan cuál es su versión porque siempre está bueno poder abrirnos un poquito más y llevarnos un aprendizaje extra son cosas que han pasado cosas que por ahí por ejemplo el tema de que hubo un intento de independencia anterior mucho año anterior al que conocemos y por una persona que realmente muchos mexicanos porque la verdad no coincideran que es una persona grata o no 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 para nada inclusive desgraciadamente a la malinche se le suele tomar como la traicionera en parte aunque ella era la traductora la amante entonces pues yo creo que no era mucho de confianza ¿no? entonces pues al hecho de escuchar de que su hijo fue uno también de los contribuyentes a esto pues obviamente que es algo como que no quedaría bien el nombre ¿no? aparte siento también en el respeto que también siendo por muchos mexicanos porque es mi segunda casa mi casa del corazón de que sonaría muy raro decir que quien colonizó quien castigó conquistó se aprovechó de los de nuestros pueblos originarios como eran los pueblos originarios en Tenochtitlán sea quien quien tuvo los primeros pasos de independencia suena muy feo y suena muy raro más allá de lo que quieran decir muchas personas piensan o se piensan o se preguntan ¿qué hubiera sido México si no lo hubieran conquistado los españoles? quienes han tenido la oportunidad de ir a bueno Chichen Itza a subir las pirámides en Teotihuacán y a leer un poco de historia de los pueblos originarios de México sabrán que las culturas primeras de México los pueblos originarios de México tenían una ciencia una matemática una medicina unos conocimientos impresionantes que ni los europeos los tenían los europeos se sorprendían como una cultura tan primitiva tenía los dientes más blancos que ellos y que eran más educados que eran más limpios cuando ellos venían de la Europa que se yo que tiraban su bueno su recibo como un ¿cuánto ustedes le quieren llamar del 1 y del 2 por la ventana? los mexicanos no pero bueno ustedes déjenos en los comentarios si ustedes creen que hay otra parte otros capítulos más que se olvidaran de comentar y que realmente haya que comentar y qué opinan de estos 6 capítulos así que bueno familia hermosa esto ha sido todo para el video de hoy esperemos que les haya gustado y como siempre ya es que es una linda tradición saludable a algunos de nuestros integrantes que son así que les mandamos un fuerte gran apapacho de su gran distancia saben que los adquiremos y apreciamos un montonazo y si esto es primero en otro video te damos la bienvenida y te invitamos a ti personalmente hermosa a formar parte de esta pequeña gran formela y acompañarnos video a video ¿cómo tienen que ser amor? super sencillo solamente tienen que dar un clic en el botón de acá abajo que es suscribirse y por favor muy importante antes de que se vayan no olviden darle clic a la campanita para que así les pongan una notificación cada vez que subimos uno de nuestros videos así que bueno familia hermosa esto ha sido todo para el video de hoy y sin más nos la vemos viendo para la próxima bye chau